A ver, vente una rola que sea así romántica o ranchera o lo que sea. Es una rola que viene en el disco nuevo, ya me vi contigo, ya por lo menos. Ya me vi contigo, ya no te me escapas, hace ya un buen rato, que te traigo ganas, no creo que te me pases, el fin de semana, ya me vi contigo. Y que bien nos miramos, que tengo una propuesta, pa' que estés a mi lado, nomás no te me tardes, que es por tiempo limitado. Pruébame un poquito, a ver si no te quedo, no nace de comerme hasta con ropa, y no te deprimas si ya se te hizo agua la boca, ahorita comenzamos, que un besito no me estorba. Pruébame un poquito, hasta vas a quejarte por no haberlo hecho mucho antes, y si no te llenas de colina, que peor es nada, aunque dudo mucho que después de esto quieras dejarme, pruébame un poquito, pero te lo adviero, puedo fascinarte. Y que bien nos miramos, que tengo una propuesta, pa' que estés a mi lado, nomás no te me tardes, que es por tiempo limitado. Pruébame un poquito, a ver si no te quedo, no nace de comerme hasta con ropa, y no te deprimas si ya se te hizo agua la boca, ahorita comenzamos, que unos besitos no me estorban. Pruébame un poquito, hasta vas a quejarte por no haberlo hecho mucho antes, y si no te llegas, considera que peor es nada, aún te dudo mucho que después de esto quieras dejarme, pruébame un poquito, pero te lo advierto, puedo fascinarte. Ahí te doy. ¿Qué rolón? ¿Este de quién es? Eh, ¿cómo se llama? Javier Rochin. Javier Rochin, un compositor allá de Culiacán. No, hombre, pues es un rolón y les queda a tu amar, se los hacen un chingadaso. ¡Gracias!